El celular para comunicarse, tener energía para encender los bombillos en la noche y conservar alimentos frescos o congelados son algunos de los privilegios que se hicieron realidad gracias a la implementación de la energía solar en algunas de las zonas más apartadas del departamento del Guaviare. La calidad de vida de muchos habitantes de las zonas rurales del Guaviare cambió desde que se encontraron la forma de obtener energía a través de paneles solares. Pero es una gran bendición tener esta energía solar porque es una energía gratis, como usted lo puede ver, este pequeño montaje de cuatro paneles, cuatro baterías, un inversor, entonces nos genera energía para mover dos congeladores, nos presta la energía para los bombillos por la noche y también para el televisor y si necesitamos conectar una licuadora también tenemos energía para esto. La verdad es un proyecto muy bonito porque nunca lo habíamos tenido con esta capacidad, ya hoy podemos decir que tenemos energía a 110 voltios, son dos paneles, dos baterías grandes y con esto tenemos muy buen almacenamiento para en la noche poder disfrutar de televisión, también podemos disfrutar de un congelador pequeño donde estamos beneficiándonos con nuestros productos fríos, entonces es algo que fue un proyecto muy bien elaborado. Con energía solar, muchas familias que viven en zona rural del departamento del Guaviare tienen acceso a información. La energía le da a uno muchas oportunidades, como le comentaba, de tener una nevera pequeñita, tener un televisor y tener algo importante que es la luz, la luz en la noche mientras usted descansa, tener la casita iluminada es algo muy hermoso. Gracias a la energía eléctrica, pues yo puedo usar la computadora, la que me permite realizar mis trabajos y llevar a cabo los trabajos para entregarlos a tiempo en la escuela. Y pues nos favorece mucho porque gracias a ella podemos realizar diversas actividades y hasta tarde de la noche porque a veces en el colegio nos dejan mucha tarea que pues tenemos que trasnocharnos un poquito más para terminarlas. Actualmente la gobernación del Guaviare a través de la empresa EnerGuaviare desarrolla un ambicioso proyecto con el que pretenden beneficiar a más habitantes de las zonas rurales y apartadas de este departamento con la entrega de todo lo que necesitan para convertir la luz del sol en energía. La energía solar sigue siendo la mejor opción para que muchas familias que viven lejos de los centros poblados del Guaviare puedan desarrollar sus negocios, generar ingresos y mejorar su calidad de vida. Desde el departamento del Guaviare informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13.